Para nosotros como grupo y como fuerza política fue cumplir el objetivo que nos trazamos que era renovar el concejal que terminaba su mandato ingresa el doctor Mario Montenegro quien finaliza el mandato es Gabriela Solano y en cuanto a la composición del cuerpo va a seguir quedando en tres tercios o sea tres de Frente Juntos por el Cambio tres de Frente de Todos y tres del Frente Progresista con lo cual no va a haber grandes cambios lógicamente, bueno, hubo ganadores y está fuera de discusión la performance que ha hecho Juntos por el Cambio evidentemente es una fuerza política que en las legislativas se fortalece que luego no logra sostener para las intendentes hasta ahora ha sido de esa manera cada elección es absolutamente distinta y el soberano es ciudadano, no hay otro con lo cual, bueno, nosotros estamos conformes con haber cumplido el objetivo obviamente siempre uno hubiera querido tener un concejal más de lo que teníamos pero es una fuerza de equilibrio queda una composición de equilibrio esa composición de equilibrio va a ser la única persona nueva que se incorpora es Mario Montenegro pero el resto son personas, bueno Tata sigue siendo concejal Miguel ha sido concejal y hemos podido establecer mecanismos de diálogo no puedo decir que personalmente ninguno de los dos ha sido obstructivo en su labor legislativa con respecto a la gestión así que bueno son estos desafíos de la democracia que es aceptar las reglas de juego saber que el único que tiene la palabra y la última palabra son los vecinos de Santo Tomé para nosotros sigue siendo siempre son grandes desafíos el desafío es fortalecer la gestión como lo hicimos hace cuatro años atrás la legislativa intermedia también fue esquiva para el Frente Progresista y aún así pudimos retener la intendencia a los dos años significa que bueno la valoración del vecino para el concejal o para cuando hay cargos ejecutivos evidentemente es distinta y acá bueno ha habido una cuestión de grieta a nivel nacional que ha sido muy fuerte y que se vio reflejada que nosotros creo que pudimos sostener la banca por la razón de que desde la gestión hemos dado no todas las respuestas siempre hay más en el debe que en el haber pero sí creo que somos una gestión que escucha que está atenta que está intentando siempre generar políticas públicas que beneficie a cada rincón de la ciudad y creo que eso ha sido no digo que determinante pero sí que ha sido un elemento importante y un componente más al momento de decidir que haya una tercera alternativa más allá de cambiemos junto con el cambio no